Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver lo que se conoce como otros espectadores en la historia de Facebook. Como sabéis, cuando subimos una historia a Facebook, a veces aparecen todos los espectadores que la han visto, que tenemos agregados, y luego al final pone algo así como cinco o tres personas más o espectadores más han visto tu historia. Bueno, si vamos a la aplicación de Facebook, que esto vale tanto para iPhone como para Android, y entramos en nuestra historia, si desplazamos hacia arriba, aquí aparecerán los espectadores que han visto la historia. El tema es que cuando aparece, por ejemplo, en la parte de abajo, tres espectadores o cinco espectadores más, quiere decir que es porque tu historia de Facebook está configurada como pública. Por lo tanto, cualquier usuario de Facebook, sea tu amigo o no, puede verla. Y el tema es que cuando la ve a alguien que no es tu amigo, Facebook no te dice la persona que es. Te aparece solamente como la parte de tres o cinco espectadores. La alternativa que tienes es poner tu historia para configurarla que solamente la vean tus amigos. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.